La selección femenina de fútbol de Afganistán se pudo formar recién en 2007 tras la derrota del gobierno talibán pero cuando parecía que era el comienzo de una etapa llena de luz otra vez se hizo presente la oscuridad. Isto Porte te cuenta la historia de lucha constante de las futbolistas afganas El gobierno talibán gobernó afganistán desde 1996 hasta el 2001 en ese periodo las mujeres eran consideradas personas de segunda no podían estudiar no podían trabajar ni tampoco hacer actividades recreativas como el deporte pero varias mujeres no se quedaban de brazos cruzados en este contexto y de manera clandestina comenzaron a rebelarse por eso era común que haya clases para mujeres en los sótanos o que algunas mujeres como Kalida Popal juegue con sus amigas al fútbol en el patio de su casa de manera silenciosa para que nadie se entere Caído el gobierno talibán las mujeres comenzaron a salir de a poco de la clandestinidad Ser mujer sigue siendo muy difícil en dicho país pero al menos han conseguido algunos derechos en este último tiempo. En 2007 y a partir del comité olímpico afgano se formó la selección femenina de fútbol y eligieron a chicas de diferentes escuelas. El primer partido fue un 5 a 0 contra un combinado de la OTAN mientras que el debut en un encuentro regulado por la FIFA terminó en derrota por 13 a 0 contra el Nepal. Esa caída igual tuvo un sabor dulce era el punto de partida. Cada jugadora arrastraba consigo una historia muy fuerte y por eso el seleccionado se convirtió rápidamente en un ejemplo de superación a nivel mundial. Comenzaron a llegar los sponsors como la marca danesa UMMEN que diseñó una camiseta a la que se le podía sumar UNIHAB un velo que cubre la cabeza y el pecho que deben usar las mujeres musulmanas desde su primera menstruación. A nivel futbolístico el equipo comenzó a conseguir buenos resultados. Se emparejó con otros seleccionados de la región y parecía que de a poco podía pisar fuerte a nivel mundial. Los medios internacionales hablaban del ejemplo de superación por lo que habían vivido las chicas en el pasado. Pero nadie sabía lo que estaban viviendo en el presente. En el 2018 se destapó todo. El medio inglés Telegraph sacó a la luz que el presidente de la Federación Afgana de Fútbol de apellido Keram abusaba de varias jugadoras. Muchas, tiempo después y tomando coraje, advirtieron que no solamente era él, sino que había detrás toda una red de abusadores. Popal, una de las integrantes originales del seleccionado afgano y entrenadora desde hace mucho tiempo, dijo que Keram había acosado sexualmente de las jugadoras en una habitación de su oficina. Mencionó que esa habitación estaba diseñada de modo que solo él podía abrirlo desde el interior mediante el escaneo de su huella dactilar. Con todo este escándalo, la FIFA fue a fondo y suspendió a Keram de forma permanente. Pero en Afganistán, poco pasó y no fue preso. Inclusive, en algunos reportajes con medios internacionales, dijo que todo esto fue una conspiración en su contra. Jugadoras afganas, hoy en día, siguen luchando y pidiendo justicia. Sus principales armas son las redes sociales, donde pueden exponer a nivel global. Simplemente y suficionado% de lasrantes tienen que visible, que no pueden usar. Gracias.